Con sentimiento De un lado colgaba la guitarra En un rincón la tenía abandonada De su sonido ya no le importó nada Tirado en una cama no hacía más que llorar De su sonido ya no le importó nada Tirado en una cama no hacía más que llorar Pero antes de morir alguien le oyó cantar así Mi muchachita no seas cruel No me abandones quiero verte otra vez Mi muchachita Ay no me dejes que me mata poco a poco este dester Dormía tranquila la barriada Nada aturbada el silencio en la noche Cuando se oyó sonar allá en la oscuridad El disparo de una bala fatal Corrieron ansiosos los vecinos Que presentían el final de aquel drama Y lo encontraron tirado en una cama En un charco de sangre al pobre cantautor Y lo encontraron tirado en una cama En un charco de sangre al pobre cantautor Y lo encontraron tirado en una cama Pero antes de morir alguien le oyó cantar así Mi muchachita no seas cruel No me abandones quiero verte otra vez Mi muchachita ay no me dejes que me mata poco a poco este dester Música Música Dormía tranquila la barriada Nada aturbada el silencio en la noche Cuando se oyó sonar allá en la oscuridad Por el disparo de una bala fatal Corrieron ansiosos los vecinos Que presentían el final de aquel drama Y lo encontraron tirado en una cama En un charco de sangre al pobre cantautor Y lo encontraron tirado en una cama En un charco de sangre al pobre cantautor Pero antes de morir alguien le oyó cantar así Mi muchachita no seas cruel No me abandones quiero verte otra vez Mi muchachita ay no me dejes que me mata poco a poco este dester Música 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 Música